¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Ya estamos aquí nuevamente en Brasa Nuestra en The Park y estoy aquí con mi amigo y socio, Dorian Hernández, que hoy nos va a preparar algo bello como tu cabello, nos va a hacer... Bueno, mejor pláticanos tú qué es lo que nos vas a hacer hoy, mi querido Dorian. Este, mira, vamos a hacer unas... un sándwich de pulled pork. Estos son los ingredientes, comenzamos. Vamos a empezar, Dorian, ¿con qué? Platícanos, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a empezar, primeramente, a desmenuzar el cerdo. Bueno, para eso me voy a poner unos guantes, que por aquí los tengo. ¿Por ahí, por ahí? Por ahí, aquí están. Chef, ¿y cuánto tiempo le diste a la carne? ¿Lo sellaste? ¿Qué tipo de especies le pusiste? Platícanos un poquito aquí a cámara. Previamente le pusimos lo que le había comentado un rod, páprica, perejil, tomillo, un poco de romero, así crudo. Lo ahumamos, no sé, como una hora, una hora y media. Posteriormente lo sellamos y ya lo metimos al horno, ¿no? Aproximadamente unas dos horas en horno. ¿Qué es lo que hace diferente tus costillas, mi chef, a las costillas de los demás? El amor, amigo. El amor, ¿verdad? El amor. Claro, el amor. ¿Va dedicado para alguien? Para todos mis clientes, claro que sí. Eso. ¿Qué es lo que sigue, mi chef? Platícanos. Primeramente vamos a cortar lo que es la guarnición. Ok. Vamos a agarrar un poquito de morrón, no lo vamos a agarrar todo en este caso. Vamos a cortarlo aquí como unas pequeñas julianas. Vamos a poner un poquito de mantequilla en el sartén, vamos a esperar a que se derrita un poco para posteriormente agregar lo que son los vegetales que habíamos cortado previamente. Vamos a agregar esto por aquí. Poles de Bruselas, poles de Bruselas, morrón, un poquito de elote. ¿Y para qué es esto, mi chef? Platícanos, ¿qué sigue de ahí? Ok, miren, mientras va agarrando candela por acá, vamos a agarrar el morrón. Pues vamos a hacer como unas pequeñas plumas, que no es más que cortarlo lo más fino que se pueda, lo más delgado. Vamos a ocupar un bol, ahí sí me ayudas, con un bol, por favor. Sí, ahorita te lo paso. Dentro del bol vamos a agregar lo que ya habíamos cortado. Vamos a agregarle un poquito de vinagre a esto y un poco de salsas negras y vamos a agregarle también el barbecue. Vamos a mezclar todo esto. Esto es una mezcla de texturas crocantes al paladar. ¿Qué más lleva, mi chef? Platícanos, yo voy a limpiarle aquí porque no me regañan. Vamos a agregarle nada más un poco de tocino a nuestra guarnición y listo, vamos a esperar.